Cuando a ti se suene eso y a su víctima el cantón, déjame darse por seguro que ya el monte es muy joven. Y empieza el castigo puero, con sus dedos le dio un dedo, envuelve la estupidez. Hay unos efectos en bunda, miran a la mujer diciendo, ¡Ah bonita que es la tunda!